Rafael Pombo Mi ringa mironga Mi ringa mironga, la gata candonga Va a dar un convite jugando escondite Y quiere que todos los gatos y gatas No almuercen ratones, ni cenen con ratas A ver mis anteojos, y pluma y tintero Y vamos poniendo las cartas primero Que vengan las fuñas y las fanfariñas Y ñoño, y marroño, y Tompo y sus niñas Ahora veamos que tal la alacena ¡Ay pollo! ¡Y pescado! ¡La cosa está buena! Y hay tortas, y pollos, y carnes sin grasa ¡Qué amable señora, la dueña de casa! ¡Venid mis michitos, mirrin y mirrón! ¡Id volando al cuarto de mamá fogón Por ocho escudillas y cuatro bandejas Que no estén rajadas, ni rotas, ni viejas ¡Venid mis michitos, mirrón y mirrin! ¡Traed la canasta y el din dirindín! ¡Y sape al mercado que faltan lechugas, y nabos, y coles, y arroz, y tortuga! ¡Decida mi amita que tengo visita! ¡Que no venga a verme, no sea que se enferme! ¡Que mañana mismo devuelvo sus platos, que agradezco mucho, y están muy baratos! ¡Cuidado patitas, si el suelo me embarran! ¡Que quiten el polvo, que frieguen, que barran! ¡Las flores, la mesa, la sopa, tilín! ¡Ya llega la gente, Jesús, qué trajín! Llegaron en coche, ya entrada la noche Señores y damas, con muchas salemas En grande uniforme, de cola y de guante Con cuellos muy tiesos, y frac elegante Al cerrar la puerta, mirriña la tuerta En una cabriola se mordió la cola Mas, olió el tocino, y dijo ¡Miau! ¡Este es un banquete de pipiripao! Con muy buenos modos, sentaronse todos Tomaron la sopa, y alzaron la copa El pescado frito, estaba exquisito Y el pavo sin hueso, era un embeleso De todo les brinda, mi ringa mi ronga ¿Le sirvo pechuga? Como usted disponga Y yo, a usted, pescado, que está delicado Pues tanto le peta, no gaste etiqueta Repita sin miedo Y él dice, concedo Mas hay que una espina se le atasca a Indina Y ñoña, la hermosa, que es habilidosa Metiéndole el fuelle, le dice Resuelle Mirriña a Cuca le golpeó en la nuca Y pasó al instante la espina del diantre Sirvieron los postres, y luego el café Y empezó la danza bailando un minué Hubo vals, lanceros, y polca y mazurca Y Tompok estaba con máxima turca Enreda en las uñas el traje de ñoña Y ambos van al suelo, y ella se desmoña Maullaron de risa todos los danzantes Y siguió el jaleo, más alegre que antes Y gritó mi ringa, ya cerré la puerta Mientras no amanezca, ninguno deserta Pero qué desgracia, entró doña Ingracia Y armó un gato imperio un poquito serio Dándole chorizo de tío pegadizo Para que hagan cenas con tortas ajenas Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!